Nuestro sistema de salud reconoce como derecho humano el no sufrir dolor. Este último estándar fue lo que nos motivó a trabajar en una estrategia que nos ayudara a garantizar que todo paciente que ingresara a nuestro hospital durante su estancia hospitalaria no sufriera de dolor. A partir del año 2017, oficialmente se establece la unidad del dolor en Christy Mugers Hospital Saltillo. El objetivo de cualquier unidad de dolor es garantizar que el paciente sea evaluado y atendido oportunamente en relación al control adecuado del dolor. Intervenimos en situaciones complejas, de crisis o en casos especiales donde exista un dolor de difícil control. Reducimos el sufrimiento y la angustia que el descontrol del dolor ocasiona en todos los pacientes y en sus familias. A partir del año pasado, nuestros procesos de valoración y revaloración del dolor se realizan de manera digital. Lo cual nos ha traído un beneficio muy importante para cada uno de nuestros pacientes. Cuando nosotros nos acercamos, hicimos un mapeo de todo el proceso, de cómo se llevaban a cabo las intervenciones, cuáles habían tenido mayor éxito y también, muy importante, tomamos como referencia, antes de empezar este proyecto digital, el histórico de atenciones y los resultados, sobre todo, que se habían obtenido. Justamente, estos resultados que ellos ya tenían documentados, nos permitieron crear modelos que hoy día pueden hacer predicciones. El haber introducido la inteligencia artificial en estos procesos de atención nos garantizan la calidad y la seguridad en el control y el manejo del dolor en cada uno de nuestros pacientes hospitalizados. No queremos venir a cambiar todo el proceso de atención con una herramienta tecnológica, pero que sí queremos aprovechar las capacidades que nos dan estas herramientas tecnológicas en procesos que tenemos actualmente ejecutándose en nuestras unidades y que nos permiten dar una atención excelente. Pues gracias a esta innovación digital, podemos producir experiencias positivas memorables y seguir generando confianza a través de este nuevo servicio en cada uno de nuestros pacientes.